Hola amigos, estamos a punto de entrar de nuevo a otra emisión más, sucede que no me satisfizo la calidad de la otra presentación y bueno si es una emisión importante porque estoy, bueno es un proyecto ya largo que ya tiene algo de tiempo. Hola amigos, me acaba de notificar Facebook que ya está haciendo la transmisión en vivo, entonces pues les comentaba, estamos aquí en el canal de Jules Chikpi, permítame un segundo. Hola, hola, entonces les comentaba amigos que esta es una emisión algo importante, por eso preferí repetirla, ya la había hecho pero la calidad no me convenció, el audio se cortaba y entonces pues me decidí a volverla a hacer. Aquí tengo mis notas sobre este proyecto y pues ya lo pasé a una presentación, es la que estamos a punto de ver ahorita mismo. Es la que estamos abriendo justo aquí en la nube a través de Soho, Soho Show y si con el objetivo de descentralizar no uso ni herramientas de Microsoft en la nube ni de Google, sino estoy usando una alternativa que se llama Soho, es como un office en línea. Aquí tenemos una presentacióncita, la voy a ejecutar, la voy a ejecutar, bueno, si es que ya ven que varios ingenieros de software tienen esa tradición militar y pues por eso es que nos pasaron esa nomenclatura de ejecutar, la voy a correr. El proyecto es una plataforma para dar cursos gamificados, está explícitamente diseñada en cursos gamificados. Claro que sí podemos dar cursos que no tengan esa gamificación, pero pues tiene todas esas funciones y características de los cursos gamificados, pues ya, por defecto. Sí, en un curso gamificado pues se utiliza una estructura de un videojuego, en este caso es un juego de rol o RPG, role playing game, sí, un juego de rol. Esos juegos de rol existían antes que las computadoras, se jugaban pues por lo general con un libro, un dado, unos dados ahí complejos, hexagonales y así. En este caso, este, yo pensando en un curso que voy a dar sobre desarrollo web, pues hice este ejemplo, dice, el desarrollo web es un enorme territorio, por eso necesitamos un mapa. Sí, digamos que aquí ofrezco a mis, a mis estudiantes al desarrollo web. Entonces aquí les puedo decir, bueno, está frontend, está el castillo del desarrollo en JavaScript frontend, o también está el volcán del mar del backend, ¿no? ¿Qué sendero quieres elegir? Sí, aquí le decimos al estudiante, acércate un buen guía que te muestre opciones, diferentes senderos, sí, así el guía le, se acercaría el estudiante y le pregunta, ¿hacia qué lugar quieres ir? Bueno, ya dice, bueno, backend, quiero ser un programador backend, quiero ser un programador frontend. Y él, con nuestra experiencia, pues nosotros como guías, como mentores, pues le podemos proponer esto que le llamo, llamamos rutas o senderos. Sí, en la programación web cada vez se hace más compleja, cada vez hay más elementos, más marcos de trabajo, más modelos, más plugins, más agregados, más librerías. En fin, ya es un territorio, un universo enorme, tremendo, ¿no? Y aún que nos enfoquemos solo en frontend o solo en backend, hay todo, se puede perder uno, ¿no? Entonces, precisamente por eso tomamos esto de la analogía del mapa o de los, de las rutas, de los senderos. Al estar gamificado el curso, pues le estamos proponiendo al, al, al estudiante, al jugador, le estamos proponiendo que elija su propia aventura, ¿no? Es lo que venía diciendo, ¿qué quiere ser? Programador de bases de datos, programador de, eh, web frontend, programador web backend, eh, y digamos que para un determinado objetivo el estudiante se equipa, ¿no? Como para hacer el paralelo, el, a un juego de rol, el, el jugador, eh, se va equipando, va tomando, eh, un, un escudo, una arma, una espada, eh, no puede ser el báculo de un mago, eh, ropa, el, los, eh, sí, la protección, dependiendo de cuál es su destino, pues él se va equipando y entonces hace sus trayectos, ¿no? En un juego de rol, eh, hay, existen tiendas, ¿no? A lo mejor aquí en esta torre consigue los escudos, a lo mejor las armas están en el castillo, ah, quizás haya implementos mágicos ahí en, en el templo que está junto al volcán, así, etcétera. Se trata, pues, de integrar esto del Gamify muy profundo, muy dentro del mismo plan del curso. Ah, y también otra parte súper importante aquí en esto del concepto de Gamify, que le, le das al, 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 al alumno, al, a la persona que se está instruyendo, le das el concepto de que se tiene que hacer comunidad, juntarse, ¿no? Como vamos a hacer en esta nueva normalidad, vamos a hacer ya muchos trabajadores, eh, pues, remotos, pues, nos va a costar un poco más de trabajo comunicarnos. Entonces, tenemos que hacer un fuerte énfasis en juntar comunidad, hacer parties, o sea, parties en el, no, no en el sentido de hacer fiesta, pero no estaría mal, también hacemos parties de esas otras, de ese otro tipo de partes. Hacemos, eh, equipos, equipos de trabajo, y nos comunicamos, intercambiamos elementos, así, nos apoyamos, eh, unos entre otros, así, simplemente hacer el trabajo en equipo, pero aquí, eh, pues, ayudados con este concepto de la gamificación. Eh, bueno, ah, aquí ya estamos hablando más en concreto de, eh, la implementación de esa plataforma, del curso, vamos a, o usar Wordpress, o quizás, otro tipo de portal, eh, especializado para cursos. Eh, es necesario, pues, usar esto de los insignias, o batch. Eh, vamos a usar un portal externo para configurar los, las insignias. Puede ser os, batch, os. Eh, obviamente vamos a integrar videos, documentos en PDF, sí, ese administrador de contenido en web tiene que tomar en cuenta esto, que puede, va a ser capaz de, de manejar videos, documentos en PDF, en doc, en, 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 como le estoy haciendo ahorita, eh, documentos en la nube, así, etcétera, etcétera. Eh, para poder otorgar estos insignias, este, les vamos a aplicar exámenes, evaluaciones a los, a los alumnos. Entonces, va, también vamos a crear o implementar un mecanismo para hacer esos tests, y que sea lo más automatizado posible, que una vez cumplen, pasando ciertos umbrales de, eh, evaluaciones terminadas, evaluaciones con ciertos rangos de calificación, eh, pues, vamos a poder tener acceso a los, a las certificaciones, y obviamente a los insignias. Las insignias, pues, están, eh, justamente ahí en esas rutas, se van, se van acumulando, acumulando hasta que podemos activar otras, que es, digamos, de un siguiente nivel, que serían ya las, las insignias de las certificaciones. Y, bueno, por último, tenemos que investigar cómo publicamos esas insignias en la red, como LinkedIn, ¿no? Aquí le llamo chistosamente, o al menos es un intento, a la red Godin del Linkedin. Tenemos que investigar cómo funciona internamente un batch. Y, sí, amigos, de eso se trata, pues, eh, y, pues, por ahora sería todo. Yo voy a estar haciendo esas investigaciones de lo que me falta, eh, probando, probando esos diversos portales. Y, pues, bueno, si, si ustedes tienen algún proyecto de curso y esto que, que estoy desarrollando, les puede ayudar, porque se evitarían todo este trabajo, lo voy a hacer yo para ofrecer mi propio curso. Si ustedes tienen un curso, pueden aprovechar este, todo este trabajo y simplemente publicar ahí su curso, ahí se comunican, mandan un mensajito. Eh, a lo mejor conocen a alguien que le, que le sirva esto. Por favor, compártanlo. Eh, si están muy interesados, por favor, suscríbanse. Y, bueno, sería todo, amigos. Hasta luego.